No pasa nada. Dale al plato. Aquellos dos van igual que yo. Mira, ahí a la caja cae mucho. Bate récord, con una bola rompe un montón de platos. Tonia, a la caja cae mucho. Y es que aunque soples, vamos. ¡Toma! ¡Toma! Que no tengo más bola. ¡Claro, oye!